Hola amigos de Tenebrio la respuesta. Hoy nos sumergiremos en un fascinante mundo donde el dimorfismo sexual del Tenebrio Molitor brilla pero por su casi ausencia. Pero, ¿qué es el dimorfismo sexual? Les diré, es como si la madre naturaleza decidiera darle un toque personalizado a cada género, dotándolos de rasgos distintivos que los hacen únicos y maravillosos. Lo normal es que sean rasgos muy marcados para una fácil diferenciación, pero en el caso de los Tenebrios esto no es así y nos obliga a ser muy detallistas en la observación. Existe varias formas de diferenciar machos de hembras según revisamos la literatura al respecto, desde cosas un poco inexactas como la morfología de hembras y machos hasta detalles tan exactos como diferencias anatómicas puntuales. El comportamiento del Tenebrio a la hora de aparearse también es un buen indicador, ya saben el que está arriba siempre es el macho. O si no el que va detrás, recordemos que el macho comienza a perseguir a la hembra hasta que ella se cansa y la logra alcanzar. No hay que ser muy observador para darse cuenta de este comportamiento. La forma más exacta y confiable a temprana edad es ver el abdomen de los Tenebrios adultos con una lupa de aumento y observar los últimos segmentos ventrales del Tenebrio, el quinto que es el final, el cuarto y el tercero. Veremos que en el caso de las hembras no habrá diferencia entre las líneas divisorias de cada segmento y al final encontraremos una papila en forma de semicírculo. Y en el caso de los machos encontraremos en la división entre el cuarto y quinto segmento una abertura y la papila final no es visible. Este tipo de sexaje sirve también cuando aún son pupas, pero necesitas mucha práctica para lograr hacerlo rápida y eficazmente. También podemos fijarnos en el primer par de patas, las delanteras, en el caso de los machos lo que se llamaría las tibias, son de forma curva, mientras que las de la hembra serán rectas. Pero ustedes se preguntarán cuál es el beneficio que tiene el saber si un Tenebrio es hembra o macho, bueno es importante ya que teóricamente un macho es suficiente por cada 10 hembras. Y en crianzas como las que nosotros acostumbramos lo normal es que abunden los machos y ocupen un lugar que podría estar ocupando una hembra eso volvería mucho más eficiente nuestra granja. Pero, sí, siempre hay un pero, el Tenebrio es tan prolífico que a muchos no les importa mantener machos innecesarios. Hagamos números teóricamente, si tenemos 500 Tenebrios suponemos que hay 250 hembras y 250 machos, pero para 250 hembras solo necesitaríamos 25 machos, lo cual quiere decir que podríamos cubrir lo restante con muchas hembras y unos cuantos machos más. Para terminar con 450 hembras y 50 machos. Eso haría que nuestra producción de larva se incremente a casi el 100% extra. Ya veremos si algún día lo comprobamos en la práctica. Tal vez para una próxima serie. Muchas gracias por ver el video, espero les haya gustado. No olviden dejar un me gusta y suscribirse para más, en Tenebrio la respuesta.